A ver nene, podría ser nuestra sexta victoria, eh. Cuidado. Puede ser pa. Antes has dicho seis, vale. Bueno, ahora llevamos cinco, esta puede ser la sexta. No sé qué he dicho antes, la verdad. De hecho, es que no puede ser, es que va a ser. Bueno, a ver. Hay que proyectar, bro. A ver, vamos a ver, nene. Dios, Dios. Es que, nene, escúchame, nene, aquí en Europa sabe lo que es la furia europea, eh. Porque te están metiendo una de hostias. No. No, te han mandado de vuelta a Latinoamérica. Tú, 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 tú. Opa. No confía, eh. Toma, 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 toma. En cositas, en verdad, eh. Ahí te va Lucho. Sí, mira. ¿Me la hago? Estoy. Era broma, cabrón. Nene. No, no, brillan. Madre. No, yo os miro, ¿vale, cabrón? No, yo me veo para atrás porque es que eso ha tocado techo. Ha sido una tragedia. Ah, me han matado. Go, Rings. Rings. R... ¿Cómo pronuncio este nombre? R-X-N-S-I. 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 Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto Que tragedia de Resedent Hago fake, hago fake a la izquierda nene Tragedia No nene, la verdad me has tirado atrás y al techo, eso esta feo eh Cuidate ¿Que haces? Me voy a quitar, anda, me llevo iba salvada Nene No, luego carrileando, no se que, venga hijo Nene Te estan escoltando No sirve Kank, sirve Miren sirve Vale, estoy medio nene Medio Pues si, venga, remato atrás No, no, a mi me da pasa atrás y yo remato atrás Estoy harto de esto eh ¿Que haces? Buena Me dio Ya te va eh, ahora si ¿Vale? No, no Hago double, hago double No te gusta No te gusta No, pues va a tocar No me he conseguido nada la verdad No me he ganas No tengo turbo eh No, ni Jode Jode Ah, me voy a ir dejando el problema eh Venga tu Estoy atrás, estoy atrás Cuidado nene ¿Que haces? build higher j jaja jaja Este, esto, lo que puedes hacer Drive ! nobody jaja jajaja jaja 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 jajaja jajaja Llego yo No puede ser Bueno mate Mira esto Llega el Me ha hecho fake Y lo metes tu Mira mira Venga hombre tu Es increible Quien esta de izquierda Venga pa ti Luxor Hombre nena No me hago ni uno Bueno pues esto Nene Ay Es open Vale muy bien Gracias la verdad Muchas gracias la verdad Madre mía mail Ya me tiene un propio mail este No es un maquina Bien Y ahora Vamos No sabe en Dino No sabe en Dino Esta si la ganamos nos dan Nos dan una barbaridad Esta si la ganamos es como si no hubiéramos perdido ninguna Si la ganamos nos dan 16 Más o menos Si ganamos me los follo Ah puede ser pitifly No se Que paso camarada Otra Que era el Otra que tu incas Bueno Pues follarte tu Es que no ha hecho nada en verdad Mira que fake Mira esto Pero la metes eh Pero la metes Es que me han hecho prisa en los dos Joder Me han matado tu Oye He hecho ya que no tengo boost Oye voy yo Era broma cabrón no he quedado sin boost Es tuya eh Menos mal La paso medio Olvídalo Si si la paso Soy demasia bueno Tengo visión Espectaculo Justo antes de que la pase Olvídalo Como he dado los balones No confía en el call de Nene Ha sido instinto Yo no diré que de nada por la assist Nene 24 puntos eh Se lo digo eso Calla 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 Chicos Vale estas solo vale Nene Esta muy solo de hecho Hostia que puta estallada tu A ver esto es culpa de Luxor Que ha hecho un kick out de 2012 La verdad Derecha Nene pa ti Quedas espectaculo Atento Madre mía Dino como va tu Cool Un pier ultimo eh ¿Te quedas Luxor? No tio Ay Has sido mal tu Te lo juro Hostia Dios ¿Sabes? No Vienes chetado eh No puta Vienes prendido cabrón Que tal Hostia Me has quitado tu No se Pero Pero por que Vamos vamos Mira el chaval que pase Passback Ahí va Oh la mierda Llega alguien Llega alguien Uy que si me nipeas tu No llego a matarlo Atento eh atento Oh que fake Me he matado con maquina ¿Gol? ¿Muchos llegas? Me tiro me da igual No puedo mas Es un muro Que espectaculo de verdad Como se que es la ultima Como se que es la ultima Y tengo hambre Nah venga dijo Que no puedo mas 3 asist Mucha suerte igual eh Izquierda 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 Vale bro No nene Te estoy poniendo unos caramelitos Bueno Quizas ese no era tan caramelito Pero Te puedes quitar Por favor Quitate por favor Otro se la come tan bien No hizo esto Oh Nueva gol tío Nah ya estaba Ya estaba Ya estaba poniendo cara de tiktok nene Estaba gritando ya Ya estaba con la boca abierta Ahora mismo estaba ya modo tiktok Como esto Mira Ah me la quita tal La verdad es que te la quitao Y me has subado 4 bollas Lo has vendido eh No estoy estoy Me pica la nariz Un momento Te estoy rascando Toma Si es tu momento Futuro bastante negro eh Garry Pa mi Tu mi Oye tío No hay ni un boost hermano Si el nene no me chupa el cabron tu A ver No tengo boost eh Ay Mark No no Es que como estaba ahí delante Me he ido ¿sabes? Voy para atrás Voy para atrás Si Al otro lado Un momento Bueno Pues ya uno Te mato No no que espectacudo Pero que espectacudo estoy dando esta partida Por dios Mira que I'm grappling Mira Vamos a decir que ha sido assist funcional Mira 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 ¿Como te llamas? Yo Mark Que grande Mark Vos Vamos los dos Esa que da amistad Esa eh Jajaja Bueno podríamos decir que 5-0 no? Pero un 5-1 se lo han llevado Vamos Tranquilo que me pusimos otro Pinche Ya La compensación Bien Y ganamos la última chaval Es más 14 Un espectáculo Un espectáculo Nos gustan los espectáculo Vamos